Ya nunca te he de olvidar En la arena me escribías El viento lo fue borrando Y estoy más solo mirando el mar Qué lindo cuando una vez Bajo el sol del mediodía Se abrió tu boca en un beso Como un damasco lleno de miel Herida la de tu boca Que lastima sin dolor No tengo miedo al invierno Con tu recuerdo lleno de sol No tengo miedo al invierno Con tu recuerdo lleno de sol Quisiera volverte a ver Sonreír frente a la espuma Tus pelos sueltos en el viento Como un torrente de trigo y luz Tus pelos sueltos en el viento Como un torrente de trigo y luz Yo sé que no vuelve más El verano en que me amabas Es ancho y negro el olvido Y entra el otoño en el corazón Herida la de tu boca Que lastima sin dolor No tengo miedo al invierno Con tu recuerdo lleno de sol No tengo miedo al invierno Con tu recuerdo lleno de sol 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 Perfecto.